Viene Son veinticinco años Alegrando a los corazones del Perú y el mundo Con toda la versatilidad musical esta noche en vivo Corazón Serrano para Guarapaca Para querer yo solamente necesito Un corazón que sea solo para mi Para querer yo solamente necesito Un corazón que sea solo para mi Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite a alguien más que solo dos Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite a alguien más que solo dos Corazón Serrano Para la gente de Lima Mi compadito, cecita, reserva, un abrazo Si esperé que el tiempo pasa hasta que al fin Yo te encontré y el corazón te regalé Si esperé que el tiempo pasa hasta que al fin Yo te encontré y el corazón te regalé Contigo quiero estar por siempre para ser Tu consentida de tu amante corazón Lo has prometido y también yo lo decidí Ser solo tuya y amarnos hasta el final Lo has prometido y también yo lo decidí Ser solo tuya y amarnos hasta el final El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor Si es mejor Corazón Serrano ¿Dónde están los hinchas de Corazón Serrano? ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Guermaca! ¡Arriba la manchita más alegre! ¡Estamos de fiesta, Guermaca! ¡Gosa la cumbia! Pero mira, amigo César Becerra, anima, saludos ¡Garaza! Si quieres matarme de amor Eso no lo vas a lograr Porque el amor que te tengo Nunca, nunca morirá Porque el amor que te tengo Nunca, nunca morirá En busca de otros amores te irás Que solo te harán llorar En busca de otras fronteras te irás Pero sé que volverás 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 Como hable vida Volverás 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 Como hable vida Para la familia Chapa Morales Señor Marco Chapa y esposa Para el Vinton Andorchuga Iris Chapa Félix Chapa La gente se llora Yo lo tengo lleno con ti Lo que tanto en mí soñé Yo lo tengo lleno con ti Lo que tanto en mí soñé Un amor como eres tú Que me llena el corazón Que me dé todo su amor Que me quiera de verdad Que me dé todo su amor Que me quiera de verdad Para Miki Amulay La gente de Cali-Guarma Saludos ¡Muera Miki! Saludos para la institución educativa de Guermaca En el sector de áreas técnicas Un abrazo Para las docentes Ya lo creo Ya lo siento Nunca he sido tan feliz Tu amor Tu cariño Está dentro de mi ser Ahora quiero Que el destino Nos permita continuar Caminando Siempre juntos Al sendero del amor Ahora quiero Que el destino Nos permita continuar Caminando Siempre juntos Al sendero del amor Que viva, que viva Que vive el amor El amor es vida La vida es amor Que viva, que vive el amor, el amor es vida, la vida es amor Que viva, que vive el amor, el amor es vida, la vida es amor